Hola que tal y bienvenidos a todos, estamos en un video mas con el juego de ice cream en modo fantasma Yo se que me lo han pedido demasiadas personas, bueno nadie me lo pidio Vamos a ver donde esta la cuerda, aqui no esta, aqui tampoco, aqui menos, aqui mucho menos Vamos a ver del otro lado porque se me esconde, se me esconde, no la encuentro, donde? Ah esta esta abajo, esta esta abajo, que casualidad que este aqui Bueno, si pudiera elegir entre brincar, mejor brincarías en la cuerda, en serio Voy a ver esto, a ver si me protege un poco de Rod Pero bueno, de que me va a proteger si el tipo se supone que esta congelado Esta congelado pero del miedo porque tiene mucho miedo de que yo llegue aqui a matarlo A ver, que quieres eh, le voy a pegar en su cabezota de mazapán Oh le dolió, otro, 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 toma tus canicas En serio no se porque hago sufrir a este tipo si la verdad no se mueve ni me hace nada Pero bueno, vamonos de aqui Vamonos a la caseta, a ver que tal Bueno ya estando aqui tengo que buscar el bidon de gasolina que no esta aqui Pero debe estar en el otro lado donde siempre esta Porque solo aparece en dos lados, a ver vamos a agarrarlo Listo, ya me voy, muy feliz, pero antes sin pegarle a este tipo, toma Ay Te dolió, te dolió Pues a mi me dolió mas el corazón No se marmol No la verdad que no me dolió nada Vamos a la cafetería Bueno vamos a dirigirnos a la cafetería donde venden café Porque a lo mejor no lo sepan pero si venden café Encuentro fallas en su lógica Ok vamos a interactuar un poco para encontrar la basura, la basurita del código Tarda mucho Oh, a la primera, a la primera Que crack, que crack Vamonos a agarrar la moneda Ok, ahi viene, no, me va a matar Voy por la aceitera En serio no se porque antes no lo había jugado en modo fantasma O como yo le llamo, modo crack No lo había jugado pero bueno Vemos que esta Brad ahí en turno Quítate tu, mugroso Llegando al parque infantil vamos a hacer lo mismo Pero bueno en este caso yo voy a empezar con lo de la aceitera Osea desengrasando la rejilla Para entrar y llenar el bidón de gasolina Vamonos con la aceitera Vamonos primero Porque no esta robot Y pues no me va a matar No me va a matar Le echamos un poco de lechita aquí Y listo se abrió Ahora si voy por el bidón Están cansado en serio esto Ya me dio tanta flojera caminar mucho Y meterme por estos tubitos Ahí viene Rod a inspeccionarnos Pero bueno Ah, ahí viene, se metió, se metió Se metió como perro aquí adentro conmigo Bueno esta bien que me siga Vamos a dejar que me siga Chicos me viene siguiendo, me viene siguiendo Que quiere, que es lo que quiere No se pero yo voy a llenar la gasolina A ver un poco de gasolina Listo, no se porque cuando lleno gasolina Se escuchan sonidos raros Ay aquí esta, aquí esta Rod ¿Qué quieres? No, muere Ok Quítate Rod Rod Ay Dios, le estoy oliendo la cola apestosa Oh Se echó un gas Se echó un gas En mi cara Quiero pasar Rod Rod, quítate por favor Chicos estás echando gases Oh no No quiero olerlos Ay que asco Ah tenía la boca abierta Rod Ese si que salió con premio Estúpida mi pelo idiota Ya dejemos esta cosa aquí por favor A ver vamos a agarrar la monedita Para sacar la pistola de pinturas Porque él se lo merece ¿Saben? Él se lo merece Que lo torturen No lo necesito O bueno si, si lo necesito Pero aún así A ver que hay aquí Me preguntaba que era esto Pero veo que no sirven No, no sirven Solamente los metieron en la nueva actualización Pero Bueno Vamos a sacar la pistola A ver, a ver Rod Me echaste unos pedos en la boca No te vas a ir así sin más Toma Oh Se murió Muere Ay se desmayó Ya me han dado una ambulancia Está lleno de pintura Miren Está sucio Cochino Miren, miren, miren Ay se cagó Se cagó Es un cochino Se está Se está cagando Límpienlo con papel Traigan papel Voy a prender la máquina esta Para que pueda pasar ahí al parque Ya que necesito la llave Obviamente A ver Vamos a abrir aquí Vamos a ver si tengo mucha suerte A veces me sale de una a la primera O a veces no Oh A la primera Qué crack Qué crack soy Bueno, ya está Entonces Eh ¿Cómo salimos de aquí? Ah No, no se puede mover Eh Ok ¿Cómo salgo de aquí? Shit Seis horas después Oh, lo, lo Era agachándose Y yo aquí Como menso Como Seis horas Estuve aquí De tonto Intentando En serio Qué triste Mi vida Bueno Vamos a buscar la llave Del guardia Por aquí anda Que saben que si no está aquí Está en el barco O en las bancas La he encontrado Y está aquí en la banquita Vamos a abrirlo Y a sacar su llavecita Dámela Dámela Ay Batalló bastante en moverlo No sé la sensibilidad tal vez Ya que no hay nadie Me voy por aquí Y después de este largo viaje Tengo que ir al parking Vámonos al parking Y vámonos Ya estando aquí Tengo que tomar La pistola de pintura Ah Que solo tiene un tiro Tonto En serio No me di cuenta No me di cuenta Pero como soy un crack La atinaré la primera Si no No voy a subir este video Es aquí en la esquinita En la esquinita Como lo dije Aquí 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 Por favor Por favor Ah ¿Qué? Ahí está No tuve que ver un video Gracias a que la atiné la primera En serio Qué tonto Qué tonto fui Toca llenar el carrito Toma Por tus malos efectos Ahora sí vamos a llevarnos la llave Y tenemos que abrir La puerta de seguridad Cuidado No te atraviese Rod Ay Se me murió Dios mío Miren Marico 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 Quedó Voy a hablar a una ambulancia Para que venga por él Él ya no Ya no resiste más Pero vámonos Vámonos Bien recio Quítate En serio Todo me pasa a mí Vamos a romper esto De una vez Listo Ahora Es momento de irnos Es momento de irnos Conduce bien Se me salió el carro Se me salió Se me salió Es que No estoy conduciendo bien No sé He perdido Mis habilidades De manejo Les dije que iba a tomar Unas clases Las tomé Ok Ya vámonos Vámonos Voy a buscar a Brad ¿Dónde está Brad? ¿Dónde está Brad? ¿Quién es Brad? Aquí está Brad ¿Eres un anciano? ¿Eres el papá de Brad? ¿No? Ok En serio Me lo he imaginado Un poco más Más joven Ya saben Ya sabes Rob Que si te veo Si te veo No te voy a perdonar Otra vez Rob Perdón Ahí está Ahí está Ah Tuve cuidado Tuve cuidado No En serio Lo quería atropellar Vas a morir Ah Ya Ya no lo intento más Ya me voy de aquí Vámonos Para la cafetería Porque sigue lo que sigue Tenemos que ir por las llavecitas Las llavecitas Vamos Pasa la tarjeta Y listo Vamos por las llaves Hay que bajar Para abajo Si no hay que bajar Para arriba Hay que bajar Para abajo Vámonos Ay por favor Siempre me toca Torarme Alguna porquería Pero bueno Ya tengo la llave La 235 Creo que siempre es la misma Ya van varias veces Que me toca Y tal Ay ábrete Vámonos De vuelta Para el parking Porque ya es lo último Aquí como saben Hay que poner la llave Aquí En esta En esta Mira Debe de ser Bueno vamos a agacharnos Es más rápido así A ver Aquí están los alicates Pero que rayos Los alicates En serio Me habían dicho En los comentarios Que en un video mío Vieron dos alicates Pero son tres Que rayos Que bug es este Pensé que era Un hito Pero es un puto bug Que rayos Que demonios Esto es del diablo A lo mejor los dejo aquí Porque Bueno Sí aquí los dejo Y ay de donde salió Este tipo sucio Quítate Cagón Cagón Quítate de aquí Vámonos con los alicates Ya una vez Parece que estoy jugando GTA Vámonos Cuidado Vámonos Bajo Ahí está Ahora sí Ya toca lo último Ya toca lo último No se preocupen No se preocupen Vamos a Quitar esto A romper esto Uy se cayó Ay me caí Aquí está la llave Inmediatamente Entonces A ver Vamos a subir Ah me caí Ah ahora que me acuerdo Aquí me dijeron que Sí aquí me dijeron Que había una nota Es que sí la había visto Pero Nunca la he leído Vamos a leerla Bla 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 No me importa nada Así que ya me voy Vámonos en mi carrusela A rescatar al niño Cuidado Cuidado Ahora sí Cuidado No pienso atropellarte más Porque ya Has sufrido demasiado En este video Pero bueno Que querías que hiciera Tenía que haber Algo divertido Oh chocó demasiado En serio no Oh No me contraté Como conductor Como chofer Vámonos de aquí ya Al barrio Porque ya es lo final Ya terminamos El juego En modo fantasma Y ahora Qué sorpresa nos vendrá Qué sorpresa nos espera Gordo Cerdo Qué Qué nos espera Dime Tú dime Deleítame Ay En serio En serio Esas fueron tus palabras Ya aviéntate Y ojalá te caigas Ahora sí Ajá Qué niño se le ocurre Brincar así En serio En un carro En movimiento Pero bueno Vámonos Ya choca Ve y choca Carro feo Ahora sí Ya pasamos Todo Qué nos darás Gordo Qué nos darás Esta vez No me salgas Con tus Ajá No me salgas Con tus cochinadas Por favor Yo para qué quiero eso Ni siquiera Lago mis calzones Ahí Bueno Hemos completado El juego Así que ya saben Suscríbanse Denle like Y chao Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!